El selenio es poderoso antioxidante. Aunque el cuerpo humano solo necesita una pequeña cantidad todos los días, el selenio está involucrado en aspectos fundamentales para la vida, como la reproducción, el metabolismo, la función tiroidea y la producción de ADN. Por otro lado, múltiples estudios han revelado que el selenio se correlaciona de forma positiva con niveles altos de testosterona y la calidad del esperma en los hombres. Suscríbete al canal y recuerda que este forma parte de una serie de videos donde te explicamos las diferentes vitaminas y minerales que ayudarán a aumentar tu testosterona. El proveedor principal de selenio es la nuez de Brasil. De hecho, con tan solo dos de esta podrás cubrir tu requerimiento diario de selenio, especialmente si estas conservan la piel. Te lo contamos con más detalles en nuestro video de las nueces de Brasil. La carne de res. Además de ser una buena fuente de proteína de alta calidad, contiene pequeñas cantidades de selenio, sobre todo de aquellas reses que son alimentadas con pasto. Las yemas de huevos, que además de contener selenio, contienen casi todas las vitaminas y minerales necesarios para la supervivencia humana. Las sardinas. También una fuente de proteína de alta calidad y diversos micronutrientes. Las ostras, que además contienen zinc, magnesio y vitamina D. Como verás, el selenio está muy presente dentro de las proteínas. En el próximo video, otro micronutriente.